Música Bueno, estoy en el Milsex Hospital en Londres. Se podría decir que aquí empieza mi viaje a Ghana. Voy a ver si me ponen la vacuna de la Yellow Fever. ¡Bienvenidos a África! En Acra me reencontré con mi primo Pablo. Él había estado por allí tres meses de voluntariado y me apetecía conocer más de cerca su experiencia. En Ghana se come todo. Toda la comida es una masa que consiste en una masa y un líquido. Aquí no se come con tenedor, en Ghana se come con las manos. Solo se puede utilizar la derecha. Volviendo a la izquierda te limpias el orto. ¡Jajaja! Eso que estoy haciendo no puedes hacer. Lo habitual es que se comparta la comida. Entonces... Todo el mundo come el mismo plato. Si te piden algo y lo pasas con la mano izquierda, no lo cogen. Y a lo mejor ya no comen ni cocin. Esta es la calle donde está la casa en que me estoy alojando. Estuvimos alojándonos en la pequeña casa de Platini. Con él fuimos a conocer las instalaciones de la ONG donde trabajaba, Orphan Aid, para que nos hiciésemos una idea de lo que le gustaría conseguir en su propia ONG. Mientras él hablaba con sus alumnos, nosotros estábamos fuera con unos chavalines. Yo, que siempre había sido muy crítico con los occidentales que van a África y se hacen fotos con los niños de allí, comprendí que es a ellos a los que les encanta hacerse fotos contigo. Nos fuimos de allí con algo nuevo aprendido. Y ahora, son las 8 de la noche, una humedad que flipas y lo peor de todo es que se ha ido la luz. Entonces, no hay ventilador. Y por eso, como no hay luz, pues estamos comiendo con esto. Con esto nos ceban. O sea, como si llegásemos sin comer 10 días o fuésemos a besos mórbidos. O sea, esto estaba así. O sea, no cabía. Se desparraba por los lados. Porque, no sé, ni con los cabe más. Pero si pudiesen, meterían más calor. Y no solo eso, sino que además de estar muy caliente, pica de copiii. Ahí entra, hay que ir. De un calor. Hey, say hello. Yeah, hello, what's up? Go, Gonzalo. Yeah, perfecto. Gonzalo. 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 Yeah. Bueno, después de tres días sin lucharme, voy a enseñaros cómo nos luchamos en la ciudad. Tenemos aquí este tanque de agua. No sabemos cómo llega el agua aquí, pero de aquí sacamos agua para este cubo. El cubo nos lo llevamos allí. Mientras el cubo se llena, os voy a enseñar el baño. Está por aquí. Este es el baño. Aquí es uno de los rincones. A mí me encanta. Me encanta venir por la noche a ver. Porque, tío, está... Mira, un lagarto por ahí. Están estas vistas. ¿Estás vistas? Sí. Sí. Esto es cada cosa pertenece a una familia. Esta es la nuestra. Y aquí, pues, cojo el cubo, cojo la botella, me echo agua, me jabono, tal, y luego me aclaro. Ya está. Aquí el agua va por ahí. Y hay ahí como un canal que se lleva todo a la calle. Y en la calle hay canales más grandes. Esto, aquí por lo menos hay una taza de un váter. Aquí vienes y cagas. Y puede que haya agua en el cisterno o no. Hemos cogido el trotro, que es barato, es el transporte público típico de aquí. Vamos a enseñaros una visión así panorámica, a ver si nos hemos quedado a la gente. Y te puedes pasar en él horas esperando hasta que se llena de gente y sale ya cuando se llena de gente. Y viene siendo una furgoneta en la que le quitan todo para que quepa más gente. Y vas apretujado, incómodo, pero... ¡mola! Estoy en Cape Coast, en Ghana. Es una playa que está montísima y se está levantando una tormenta y las vistas son increíbles. La visita a Cape Coast fue con motivo turístico. Mi primo ya conocía la zona y quería enseñarme aquello. Estaba en la playa y en un minuto se ha puesto a caer así. Estoy intentando refugiarme en el tejadillo de mi habitación del hotel. Esperando a que mi primo salga de la ducha y me abra la habitación. ¡Pablo! Esa noche tuvimos fiestecilla en el hotel. Nos juntamos con voluntarios que andaban por la zona y con unos músicos con los que acabé compartiendo escenario. Solo diré que lo que pasa en Cape Coast se queda en Cape Coast. Al día siguiente, después de dormir la resaca, pudimos disfrutar de un buen día de playa. Mirad, ahí atrás está mi hotel. Esas chocas de por ahí, una de ellas es mi habitación. Y bueno, por allí atrás, el castillo de Cape Coast. Y por allí las barricas y toda la historia. ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! Y por allí está lo que está haciendo el pueblo, aunque no se ve, y ahí ahora está jugando gente al fútbol. Estos paisajes no los tenemos en España, ¿y sabéis por qué? Porque esto es África. África, África, África. África, África, África. África, África, África. África, África, África. África, África. Gracias.